de los destinos más poderosos y más potentes que México tiene para seguir desarrollando la industria de reuniones, seguir atrayendo eventos de corte internacional y por lo tanto seguir dándole la vuelta al círculo virtuoso del crecimiento y desarrollo de la economía en un destino, en un rincón de México que es espectacular. Los Cabos tiene, bueno, pues geografía, tiene naturaleza, tiene infraestructura y cada vez más creciente, pero todo esto está muy bien armonizado, con temas que parecieran tan niños pero que tienen tanta trascendencia, por ejemplo, planteamos de no tener anuncios espectaculares, por ejemplo, se conserva efectivamente una altura máxima en los hoteles, en las edificaciones, hay una serie de medidas que, repito, los expertos, la puedo platicar mejor que yo, pero que hacen que sea del gusto de la gente por venir a las reuniones, venir a los congresos, venir a las exposiciones. Con este recinto o este par de recintos, por uno de los Cabos, por otro lado el de La Paz, que finalmente se reactivaron en un mecanismo muy novedoso, bueno, pues se tiene también ya más condiciones favorables para que la industria de reuniones siga desarrollándose, no solamente con la infraestructura hotelera, sino también ya con los centros de convenciones, tenemos plataformas adecuadas para celebrar eventos de carácter comercial, eventos de carácter educativo, de carácter religioso, inclusive de carácter pedagógico, que bueno, tienen en estos centros de convenciones unos muy buenos destinos con tecnología de punta, con diseños apropiados para que la industria de reuniones se pueda llevar a cabo de manera profesional en el destino. El desarrollo de proveedores que hay alrededor en este destino de los Cabos es de la más alta calidad. Vamos allá con proveedores de audio y video, con proveedores de diseños, de decoración, de gastronomía, que hacen que efectivamente uno se sienta en un destino de clase mundial que podemos darle gusto a todo tipo de clientes con el tipo de gastronomía o necesidades que tengan en materia de alimentación para que los eventos sean más que un éxito, sean una experiencia exitosa.